Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hola News, edición especial. Les saluda Galo Beir en este lunes 14 de febrero de 2022. Hoy es el día de San Valentín, día del amor y la amistad, pero también es el día que se ha convocado para un día sin inmigrante. Es una convocatoria que la hizo un influencer, un joven que está dentro de las redes sociales para convocar a todo el país a salir y a hacer caso omiso a ir a un restaurante, a comprar, más aún cuando este día se lo ha comercializado mucho. Y de esto vamos a empezar el noticiero el día de hoy. En Carolina del Norte, varias organizaciones se reunieron en la ciudad de Raleigh, la capital del estado, para protestar y también exigir una pronta reforma migratoria. Una convocatoria para un día sin inmigrantes, en la que se les pide no asistir a sus trabajos y no comprar nada este día lunes, ganó más adeptos, según lo que aseguró su activista y creador, Carlos Eduardo Espina. A los congresistas demócratas, Alexandra Ocasio Cortés e Ilian Román, que han mostrado su apoyo en las redes, se han sumado miles de personas y también de negocios. El joven creador de la convocatoria ha estado involucrado en actividades a favor de la reforma migratoria desde hace varios años, debido a que su madre, una ciudadana mexicana, fue deportada. Espina calificó la iniciativa como un éxito al señalar que se ha consolidado por la aceptación del mismo público. En Carolina del Norte, varias organizaciones como el colectivo NC salieron a las calles y esto fue lo que dijeron varias de las personas que hablaron esta mañana. Estamos aquí por tres razones principales, we are here for three main reasons. La primera es, the first is justice, la justicia. Como hemos escuchado, es innegable que las contribuciones de vitalidad, as we have heard, it is undeniable that the contributions of vitality, que las contribuciones económicas, that the economic contributions, y que la contribución de buena voluntad, and that the contributions of good will, de parte de nuestras comunidades inmigrantes. Otro motivo por el que estamos aquí, another reason why we are here, y esto no hay que olvidarlo, and we must not forget this, es por las nuevas voces de jóvenes que se están levantando, es por las nuevas voces de jóvenes que se están levantando, es por las nuevas voces de jóvenes que se están levantando, este movimiento de un día sin inmigrantes, es que es una réplica de lo que se ha hecho en el pasado, this movement of a day without immigrants, that is a réplica of what we have done in the past, vino por una voz de un joven de 23 años, came because of the voice of a young man of 23 years of age. El tercer motivo por el que estamos aquí, the third reason why I believe we are here, es por el amor, it is because of love, el amor que llevó a nuestros abuelos, a nuestras madres a cruzar las fronteras, a ir más allá de lo esperado, arriesgando su vida, going far beyond that which is expected risking their own lives, para darles a estas nuevas generaciones una nueva esperanza de vida, to give these, these new generations a new life with hope. Hoy es un día en que se celebra el amor, today is a day that love is celebrated, es un día en que se gastan millones y millones de dólares en nombre del amor, es un día en que millones y millones de dólares se gastan en el nombre del amor. Aunque en el 2017 la convocatoria generó más amplitud y más extensión dentro de lo que tiene que ver a nivel nacional, la de hoy, 20 ciudades a nivel nacional se hundieron en diferentes estados a una convocatoria realizada a través de las redes sociales. Pero, ¿qué pasó en Charlotte, acá en Carolina del Norte? Juan Carlos Belilla salió esta mañana también a las calles y nos tiene un informe de lo que pudo auscultar. Juan Carlos, ¿qué tal? Te saludamos. Buenas tardes. Estefanía, bienvenida a nuestro noticiero. Muchas gracias. Bueno, ¿qué se tiene para lo que resta del día en lo referente a esta convocatoria, referente a la campaña del Día sin Inmigrantes aquí en el país? Bueno, como se ha mencionado, ahorita mismo todavía no hemos visto tantas personas que han tomado este día de pausa y entendemos las razones. Uno, estamos pasando tiempos difíciles, todavía estamos en una pandemia. Y dos, ¿verdad? Yo creo que ahorita mismo tenemos que pensar sobre esta situación de otro modo, ¿verdad? Vienen elecciones, una estrategia legislativa para dar la ciudadanía a residencia y es una estrategia de largo plazo. Así que ese es el primer día para muchas personas que están tomando esta pausa, pero es el comienzo de muchas más batallas. De parte de nosotros, vamos a estar teniendo una conversación comunitaria este fin de semana, en un día donde sabemos que la mayoría de nuestra comunidad también, nuestro trabajando, puede tener un poco más de conciencia sobre parar de trabajar, porque sabe que no le va a lastimar a sus familias económicamente. O sea que de pronto esto es como un abrebocas para que el Senado de los Estados Unidos pueda cuanto antes hacer uso de sus derechos y poder aprobar una reforma migratoria. Sí, claro que sí. Así que el Día de 100 Inmigrantes hoy se hizo por un tiktoker, de hecho, a Carlos, con este propósito, ¿verdad? Para que el Congreso, las representantes, hagan lo necesario para que los inmigrantes, los 12 millones de personas inoculcadas en este país, puedan tener un camino a la ciudadanía. Muy bien, pues vamos a ver qué pensaron algunos hispanos, o qué nos dijeron referente a este Día sin Inmigrantes, acá en los Estados Unidos de América. No, yo no sabía que del Día sin Inmigrantes, yo vine a trabajar como unicorriente, como todos los días. Pues la verdad es que no, no hubo mucha información, entonces pues yo hoy estuve trabajando todo el día. No, 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 no. Hasta ahora me entero de que era el Día sin Inmigrantes. Lástima porque yo hubiera apoyado esa causa. La verdad no sabía, yo trabajé de una manera normal, pero si hubiese sabido, pues lo hubiera apoyado, pero nunca lo vi en las redes sociales. Yo no estoy muy enterada de que estamos celebrando este día, pero por lo que me han comentado, estamos celebrando este día porque queremos que Estados Unidos reconozca nuestra fuerza laboral, nuestro apoyo también para el desarrollo económico de este país y sería muy importante que hicieran los avances, que estamos en búsqueda de los avances en el Congreso para las políticas que mejoren nuestra estadía en este país. Pues agradecemos mucho a Estefanía Arteaga, quien ha sido una gran activista en todo lo que tiene que ver con los temas de inmigración aquí en la Ciudad Reina y en Carolina del Norte. Pues esto es todo lo que hemos logrado captar a través de nuestras cámaras, de los testimonios de muchos hispanos en lo referente a un día sin inmigrantes en los Estados Unidos de América. Pues Galo, usted puede seguir allá en los estudios de nuestro noticiero Oda News. Muchas gracias, Juan Carlos Velilla, desde el sector este de la ciudad de Charlotte. Pero vamos a ver qué ha pasado también en otras ciudades de los Estados Unidos, concretamente hasta Jacksonville, en el noreste de la Florida. Allá se encuentra Walter Bodilla, nuestro amigo, compañero y colega de Latina 92.1, también parte de North San Media, que nos ha preparado también un informe. Vamos a saludar con Walter en este día para que nos cuente qué ha sucedido por Jacksonville. Walter, adelante. Asimismo, Galo, desde Jacksonville, Florida, para la edición especial de Hola Noticias. Les contamos que ha transcurrido este día sin inmigrantes en completa normalidad. ¿Cómo le ha ido usted en un día sin inmigrantes? Bueno, para nosotros lo más normal posible, porque seguimos trabajando. La idea de un día sin inmigrantes es ver afectada a otras partes, no entre nosotros mismos los panos. Sin embargo, reconozco que es una labor bastante necesaria para que seamos reconocidos aquí en los Estados Unidos con el esfuerzo que desempeñamos de aquí en este país. ¿Te ha afectado el día sin hispanos? En ningún momento del día de hoy. Todo lo contrario. Nos está yendo muy bien nosotros como hispanos aquí respondiéndonos unos al otro, apoyándome a nosotros como negocios hispanos. Más sin embargo, creo que el día sin hispano es necesario para que la comunidad se dé cuenta de la importancia de nosotros aquí en los Estados Unidos. ¿Crees tú que va a haber reforma migratoria? Yo creo que sí, debería, ya que somos muchos los inmigrantes los cuales necesitamos ahora mismo apoyo del gobierno para poder tener un estatus legal. ¿Un día sin inmigrantes? ¿Tú fuiste a trabajar? ¿Y tú crees que este país necesita de nosotros? Somos muchos los inmigrantes hoy en día. Bueno, todos los días nos sumamos más y la verdad es que sí, ya que somos un capital humano que apoya y aumenta. La productividad a nivel nacional. Desde una de las zonas más transitadas en Jacksonville, aquí en el norte de la Florida, edición especial de Hola Noticias, Walter Bonilla. Muchas gracias, Walter Bonilla, desde Jacksonville, en el noreste de la Florida. Y en el mismo tema, mientras tanto, varias personas en México se han solidarizado con esta campaña de Un Día Sin Inmigrantes. Miguel Ángel del Toro nos tiene el informe. Nombres y caras diferentes, pero con un sueño que los hace tener algo en común. Yo soy del estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco. Y he estado aquí en el estado de Carolina del Norte por 27 años. Vivo, pues, aquí en la ciudad de Nueva Carolina. Soy mexicano y soy originario de Chiapas. Un emigrante guanajuatense que ha estado en este país desde el 90. Una distancia que los separa físicamente y esperan lograr derrumbar muy, pero muy pronto. Más de 30 años en este país, trabajando duramente en la construcción y echándole ganas, ¿verdad?, para mantener a mi familia. Aún vive mi papá, al cual no he podido ver. Él vive en México, yo aquí, él no puede viajar para acá, yo tampoco puedo viajar para allá. Y así como él, otros millones de latinos que viven en Estados Unidos esperan que la suerte un día sí les cambie. Pues tenemos la fe que algún día este gobierno se compadezca de todas aquellas personas que vivimos, pues, en un limbo extremadamente no beneficioso para nosotros, porque, pues, este, solo vivimos trabajando y viviendo al día sin poder ver a nuestros familiares. Bueno, y por otra parte, estamos aquí con la señora Mavia, que también nos va a dar su opinión sobre este Día sin inmigrantes y qué harían realmente, pues, Estados Unidos sin todos nuestros latinos. Bueno, yo creo, y la verdad es que desde aquí, desde México, apoyo a los latinos y considero que, hablando económicamente, somos una fuente muy importante, no solo de ingresos, sino también de intelecto. Hemos demostrado ser mexicanos realmente capaces, muchos muy preparados, que hemos aportado mucho a la economía de Estados Unidos. Entonces, pues, desde aquí el apoyo a todos ustedes y, este, vamos demostrando de lo que somos capaces los mexicanos. Arre, señora. Muchas gracias. Gracias. Pues desde México, Miguel Ángel del Toro. Hola News, el historio especial. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News, edición especial. La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en Las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. En Charlotte, por Estrella TV Canal 16. O sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook. Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Gracias por seguir con nosotros aquí en Hola News, edición especial en este lunes 14 de febrero. El presidente de México exhibe el salario del periodista Loret de Mola, quien reveló la investigación de su hijo y también la mansión del bienestar en Houston, que desata rechazo y también críticas por la prensa mexicana. Vamos ahora hasta la capital mexicana, donde se encuentra Alejandro Roldán, con lo último de este tema. Eso es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló en plena conferencia de prensa los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, quien diera a conocer la mansión en la que vivió su hijo José Ramón López Beltrán, de más de un millón de dólares, propiedad de un alto ejecutivo de la firma Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos con la administración del presidente mexicano. Si lo comparamos, ¿por qué gana más que yo? El haber dado a conocer los datos personales del periodista está estrictamente sancionado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, vigente desde 2010, por lo que de inmediato más de un millón de usuarios condenaron el hecho y se unieron en Twitter en el foro titulado hashtag todossomosloret, mientras que el periodista señaló que los datos son falsos, ya que dejó de trabajar para una televisora desde 2019 y ahora su familia y él están en peligro. Si las casonas de Houston fueran mentira, el presidente no estaría así, pero son verdad y despedazaron su falso discurso de austeridad y de corrupción. Por eso el presidente está desesperado. Y mientras este escándalo ya alcanzó a los inversionistas de la firma Baker Hughes, quienes advirtieron al Departamento de Estado de los Estados Unidos que la situación podría verse comprometida por la participación de la esposa del hijo del presidente como intermediaria de acuerdos energéticos, como lo reveló la periodista Penilei Ramírez al señalar que la petrolera mexicana Pemex firmó con Hughes un total de cinco ampliaciones de contrato por un total de 343 millones de dólares. En el caso de la columnista del diario Reforma, Penilei Ramírez, se observa que desconoce los diversos tipos de contratos que se manejan en Pemex. Y mientras estos actos de intimidación a la prensa mexicana llegan desde el poder, The Economist coloca al régimen de López Obrador como híbrido, que quiere decir entre la democracia y el autoritarismo. Pero por si esto fuera poco, otro periodista más fue asesinado. Ahora en el estado sureño de Oaxaca, dos presuntos responsables fueron detenidos. Uno es hermano de un exfuncionario estatal. Desde el puerto de Salina Cruz le pedimos al presidente López Obrador, ya no queremos saber que otro compañero reportero en todo el país sea asesinado. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, Edición Especial. Y en este 14 de febrero también se han seguido generando otras informaciones que las estamos recibiendo en nuestra sala de redacción. Allá se encuentra Alejandra Gallardo, a quien la saludamos. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo último que tenemos desde este lugar? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarlos en una edición más de Hola News, Edición Especial. Efectivamente, ya desde la sala de redacción hemos estado revisando cuál es la información, los datos más relevantes de último momento que queremos presentarles en esta tarde de Hola News, Edición Especial. Si les parece, acompáñenme a ver la información que hemos preparado para ustedes. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg está investigando un accidente de tráfico que parece haber presentado sospechas de ser un homicidio en el oeste de Charlotte, según informes. Ayer domingo en horas de la tarde, los oficiales respondieron a los informes sobre un incidente con lesiones personales entre Marita Drive y North 485 Interloop, cerca de Mount Holy Road. Un conductor de autobús del sistema de tránsito de Charlotte, Katz, murió ayer domingo después de recibir un disparo en el centro de la ciudad el pasado viernes en la noche, dijo la policía. Los oficiales respondieron a un tiroteo alrededor de las 9.30 p.m. en West Trade Street, cerca de South Graham Street. Bueno, pues con estos datos, con esta información, regresamos las cámaras y los micrófonos hasta el estudio de Hola News Edición Especial. Pasen una estupenda tarde. Nos vemos a la próxima para continuar bien informados. Muchas gracias, Alejandra Gallardo, de nuestra sala de noticias. Y vamos a otros temas. En Carolina al Norte, el director de salud del condado de Mecklenburg aseguró que la disminución en contagios de COVID-19 podría poner fin al mandato obligatorio de la mascarilla. Juan Carlos Velilla tiene el informe. Muchos residentes del condado de Mecklenburg consideran que estamos en el momento preciso para que se ponga fin al uso obligatorio de la mascarilla. Cabe recordar que el mandato actual ha estado vigente desde agosto del 2021 cuando los casos aumentaron debido a la variante Delta. Para el mes de noviembre del año inmediatamente anterior, la historia cambió con la disminución de casos. Parecía que el condado se encontraba listo para terminar con la orden, pero el aumento repentino, debido a la variante Omicron, anuló cualquier posibilidad de terminarlo. A principios de enero del presente año, el número de contagios rondaba el 32%. Sin embargo, durante la última semana, la tasa de positividad promedio de 7 días a nivel local se redujo positivamente del 27.6% al 20.8%, según muestran los últimos datos de salud del condado. Es por esto que, de mantenerse la disminución de contagios de COVID-19, el director de salud del condado de Mecklenburg, Reynard Washington, aseguró que esta semana propondrá a los comisionados del condado que se termine con la obligación de tener que seguirse usando la mascarilla. Desde la ciudad de Charlotte, Juan Carlos Belilla, para Hola News, edición especial. Bueno, a esto hay que agregar que este día miércoles es el día donde va a sacionar el condado de Mecklenburg y es donde se podría tomar una decisión al respecto. Podrían ser las últimas horas del mandato de mascarillas en esta ciudad de Carolina del Norte. Y ahora vamos a ver qué está pasando con este clima que nos tiene unos días calientes y otros días fríos con Suhaila Mohamed, que ya se encuentra para el pronóstico del tiempo. Así mismo es, acá estamos nuevamente iniciando una semana más. Un placer enorme poderlos acompañar a través de Hola News, edición especial en este 14 de febrero. Feliz Día del Amor y la Amistad. Espero que usted se la pase de lo mejor. Vamos a dar el pronóstico del clima detallado para mañana martes 15 de febrero en la ciudad de Charlotte. Se espera un cielo mayormente despejado. Las máximas se elevarán a los 54 grados mínimas en los 31 grados. Los vientos se estarán desplazando del este al sureste de 5 a 10 millas por hora. Contaremos con un 49% de humedad el día de mañana y se espera un cielo mayormente despejado por la noche en la ciudad reina. De esta manera nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana martes 15 de febrero un cielo mayormente despejado, un día totalmente soleado. Las máximas que se elevarán a los 58 grados mínimas en los 45 grados. Los vientos estarán soplando del noreste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 49% de humedad por la noche en la ciudad de Charleston, cielo mayormente despejado. Así que el día de mañana se descartan probabilidades de lluvia para que usted organice su día. Lo invito a que siga conectado con Hola News, edición especial. Hasta mañana. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Reggaeton. Tropical. Amigos con derecho, 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 amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso nosotros también evolucionamos. Honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias. Combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News. Ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News. Contando tus historias. Noticiero Hola News. Edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV Canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News. Contando tus historias. Gracias por seguir con nosotros aquí en Hola News, edición especial. Y este domingo fue la misa del cantante argentino Diego Verdaguer en la Basílica de Guadalupe. Los familiares se invitaron a los medios y también ahí estuvimos presentes como Hola News. Vamos inmediatamente con Alejandro Roldán que estuvo en este lugar y que nos cuente qué es lo que se dio y qué dijo la familia. Alejandro, adelante. Y bueno, fue hasta este domingo que se llevó a cabo una misa en memoria de él aquí en la Basílica de Guadalupe, la cual se encuentra a mi espalda. Y bueno, pues la familia, principalmente la cantante también y esposa de Diego Verdaguer, Amanda Miguel, invitó a través de las redes sociales y a través de las redes sociales de la Basílica a seguir esta misa para recordar la memoria de su esposo y para hacerle un pequeño homenaje al cantante. La misa se llevó a cabo sin ningún problema. En la homilía se pudo recordar la memoria de Diego Verdaguer. Y bueno, pues la gente estuvo muy contenta y motivada de que se haya llevado a cabo esta misa aquí en México, precisamente en la cual, bueno, pues estuvieron familiares, amigos y medios de comunicación para poder estar presentes aquí en esta misa. Y bueno, pues esta es la información desde la Basílica de Guadalupe. Yo regreso contigo allá al estudio. Gracias Alejandro Roldán desde México por ese informe. Y ahora es momento de pasar con los deportes. Ya hay un ganador del Super Bowl. Anoche todo se decidió en los últimos minutos. Y aquí está el Capitán Gato para que nos cuente todos los detalles de lo que sucedió ayer en la final del fútbol americano. El viernes, cerrando nuestro segmento último de la semana, yo me atreví a hacer, entre comillas, un pronóstico de lo que podía ser el resultado del Super Tazón. Bueno, recuerda usted que le dije, follow the money, siga el dinero. Le platicé alguna anécdota histórica y política que por cierto le costó la chamba a un presidente en los Estados Unidos. Bueno, las casas de apuestas ese viernes hacían a los Rams de Los Ángeles cuatro puntos favoritos y desde luego consideraban que Cincinnati iba a perder por menos o más de cuatro puntos. Eso es el follow the money. La neta fue la siguiente. Rams obtiene su segundo anillo de Super Tazón. La última vez que tuvieron uno fue ayer en el 99 de la mano de Dick Vermeule. Lo cierto es que fue un partido muy cerrado y como todo lo que ha sido hoy, este año en la NFL, fue hasta la última jugada cuando se decidió realmente lo que iba a pasar. Bueno, felicidades para Rams. Cuando decimos, just follow the money, decíamos que Rams le había atinado cuando eran favoritos a cinco de los seis pronósticos de Las Vegas y de las casas de apuestas. Y en el caso de Bengalíes que habían sido siempre, como se dice, underdogs, los menos favoritos, habían quedado arriba de la línea más de seis veces. En esta ocasión fue la séptima. Como dijimos en esa ocasión, y le repito esa neta, just follow the money. El dinero no miente. ¿Qué decir? Bueno, muchas gracias, capitán, y felicidades a todos los fanáticos de los Rams por ese logro en el Super Bowl. Y de esa manera llegamos al final de este noticiero, agradeciéndoles por su sintonía. No sin antes agradecerles e invitarlos para el día de mañana a tener una cita aquí mismo a través de Hola News, edición especial. Muchas gracias y hasta mañana. ¡Gracias!